Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos elaborando el pino de la empanada. Ahora le echamos la cebolla. La revolvemos. Ahora le agregamos la sal, el ají de color. El comino. Y el ají de color. Eso a gusto. Y volvemos. El ají de color. El ají de color. Y así de vez en cuando lo vamos a mover. Que cocino unos 20, 25 minutos. Y ya la tenemos. Bien, pasaron 20 minutos y la cebolla ya está lista para agregarle la carne. Ahora le agregamos la carne. Y la mezclamos con la cebolla. Y la mezclamos con la cebolla. Y ya la cebolla ya está listo. La cebolla ya está lista. Y ya está lista. El ají de color. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Bien, la vamos a dejar cocer unos 30 minutos. Bien, ya pasaron los 30 minutos y la carne ya está lista. Ahora apagamos la cocina y la dejamos enfriar. Y con eso hemos terminado el relleno. Bien, mientras se enfría el pino para la empanada vamos a hacer la masa. Para la masa necesitamos harina, necesitamos manteca, sal, huevito y agua caliente. Ahora empezamos. Le echamos la sal, mezclamos. Lo pueden echar en el agua como sal muera o lo pueden echar así, eso ya depende de ustedes. Le echamos el huevito. Mezclamos. Tratamos de integrar lo más que se pueda porque le vamos a echar manteca caliente y agua también caliente. Entonces para que no cocine el huevito. Ahora le echamos la manteca derretida que está caliente. Le echamos también el agua caliente. Como ven está recién hervida. Le echamos el huevito. Tratamos de avanzar lo más que se pueda con la cuchara porque está caliente. Si ponemos ahorita las manos vamos a quemar. Pero hay que moverlo para que no se haga grumo. Ya, ahora ya no sé, ya más o menos se va a dejar trabajar con la mano. La resacamos solo de la cuchara. Y empezamos a trabajar con las manos. Entre el mismo gol primero. Entre el mismo gol primero. Y ahora la bajamos a la mesa. Sacamos todo. Que no quede nada de masa. Y ahora empezamos a amasar. Hasta que se integre bien. Una vez que están bien integrados todos los ingredientes. Ahí paramos. Como ven, absorbió toda la harina. No tiene ni exceso de líquido ni le falta tampoco. Está bien. La amasamos por unos cuantos minutos. Y luego la dejamos reposar. Si quieren la hacen ahora para hacer la mañana. O si quieren una vez que repose la empiezan a armar. De acuerdo a sus necesidades. Como ven, la masa ya está suave. No se pega a las manos. No se pega a la mesa. Entonces, la vamos a hacer una bolita. Y la vamos a dejar reposar. Para que descanse. Para que cuando la estiremos no se recoja. Bien. La vamos a dejar aquí bien. Ahí, tapada. Ya reposa. Regresamos. En 15 minutos. Bien. Pasaron los 15 minutos. La masa ya está lista. Está bien suavecita. La guardamos en una bolsa. Para utilizarla después. Una vez reposada la masa. Ustedes se sacan a la mesada. Y estiren con un rodillo. Y ahí eligen el tamaño que ustedes quieren. En este caso yo voy a hacer. Con el tamaño de un plato de pan. Pueden hacerla ustedes con el. El tamaño de un plato principal. Y ahí. Así las pueden ir apilando. Para que no se les deje al momento de usarla. ¿Ya? Y cuando empiecen a trabajarlas. Lo que tienen que hacer es que. La primera. La última. Pasa a ser la primera. Y empiezan a trabajar. En la adición al inicio. Una vez ya tienen estirada la masa. Entonces proceden con el relleno. ¿Ya? Ahora le colocan el huevo. Yo les recomiendo que lo pongan. Hacia abajo. Para que no rompa la empanada. Luego le ponen una aceituna. Y le ponen una pasita. Ahora. Hay que humedecer todos los bordes de la empanada. Para que se pueda pegar bien. Con un pincelito. Con el dedo. Con lo que ustedes tengan a mano. ¿Ya? Listo. Ahora que hacemos. Cerramos. No terminamos hasta el borde. ¿Ya? Como ven queda un filito. ¿Se ve? A ver. Ahí. ¿Sí? Ahora. Esta parte de aquí. Otra vez la humedecemos. Para que se pegue dentro de la masa. Todo este extremo. Y entonces. Procedemos a cerrar. Los costados ahí. Los costados ahí. Presionamos ahí. Y ahora. La guatita. Presionamos ahí. Presionamos aquí. Y tenemos lista la empanada. Ya. Después que hemos armado todas las empanadas. Ahora nos toca barnizarlas. El horno. Mientras tanto. Está terminando de precalentar. 15 minutos. Y ahorita vamos a. Meterla al horno. Una vez que. Se terminen todas. De barnizar. Vamos a hacer los huequitos. Con un palito. Para que salga el aire. Y no se reviente. Si le hacemos antes. Con el mismo barnizado. Vamos a volver a sellar. Entonces es mejor hacerle. Antes de meterla al horno. Que no pase hasta el fondo. Solamente la primera capa. Ya. Bien. Ahora las llevamos al horno. Aquí tenemos en el horno. Cerramos la puerta. 15 minutos. A 200 grados. Ya. Bien. Y así quedan las empanadas de pino. Se comen con pebre. Y para completar una copa de vino. Un saludo especial. Para todos nuestros amigos chilenos. Salud. Y feliz 18. Espero que les guste. Y lo repliquen en casa. Muy bien amigos. Eso es todo. Buen provecho. Comparte este video con todos. Si les gustó este video. Denme un like. Y no se olviden de suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Conmigo hasta el próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!